Ustadía 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 Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, Ustadi, Enta qad alamkahi, Ustadi, Ustadi, Ya Ustadi, Ustadi, Enta qad alamkahi, Oh Guru, jasa besar muamadi, Cahaya ilmu terang dalam hati, Oh Guru, jasa besar muamadi, Cahaya ilmu terang dalam hati, Bimbingan dan tuntunan selalu ada, Tuntunan hidup insan mulia. Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, 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 Enta qad alamkahi, Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, Ustadi, Mensa qad alamkahi, Turghiyah nasihat setiap hari, Unta yang hikmah indah bagi diri Terengian nasihat setiap hari Unta yang hikmah indah bagi diri Manfaat ilmu untuk selamanya Harapan kami bersama di surga Namamu selalu terkenang di hati Hanyalah doa pulus dari hati Namamu selalu terkenang di hati Semoga Allah selalu memberkati Oh guru terima kasih tak terhingga Ustadi Ustadi ya Ustadi 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 ya Ustadi 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 Ya Rabbi saldni ala rasul Wal anbiya wal mursalin Al-Ghurri khatman awal Ya Rabbi saldni ala rasul Limuhammadin serri rahulah Wal anbiya wal anbiya wal mursalin Al-Ghurri khatman awal Ya Rabbi saldni ala rasul Ya Rabbi saldni ala rasul Ya Rabbi saldni ala rasul Ya Rabbi saldni ala whats La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ya Rasulallah Nur Nabi Muhammad Kekal agunnya Ya Rasulallah Takkan ada Jagad raya Tanpanya Ya Rasulallah Adalah Lawil mahfu Dengan kalamnya Mujidat Seluruh Nabi Dan para Rasulnya Diutus jadi Rahmat alam semesta Bersolawatlah Bukti cinta Padanya Komarun 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 Wa Jamil Wa Jamil Wa Jamil Wa Jamil Sambutlahirnya Arash bergoncang Karena hadirnya Langit dipenguhi Sinar cahaya Para malaikat Gemuruh suaranya Duhai baginda nabi yang sungguh mulia Bahai penyimpan akan semua rahasia Engkau cerminan insan paling sempurna Bersolawatlah bukti cinta padanya Al-Quran 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 Ya Rasulullah Waqafu al-Mustafa Kelwar di Nadi Ya Rasulullah Wa'iturha ya baca Ya Rasulullah Amal 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 Al-Quran 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 Al-Q ¡Suscríbete al canal! 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 Altyazı M.K. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Sampai tujuan terindah La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Amén. 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 El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo El Espíritu 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 El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo El Espíritu El Espíritu El Espíritu de Jesucristo 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 El Espíritu El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo El Espíritu 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Justice. Gracias. Ya mu'ayyad, ya mu'matah, ya imam al qibna qibni. Ya nabi salamun alayhi, ya rasul salamun alayhi, ya habib salamun alayhi, salawatullahi alayhi. Ya umil ahir pamuki, abdi sing jantan ngahici, sarang ibu rama abdi, ngiring nabi kasawarki. Ya nabi salamun alayhi, ya rasul salamun alayhi, ya habib salamun alayhi. Salamatullahi alayhi. Allahumma salli, wa sallim ala. Sayyidina Muhammadin, wa adfa'na minal bala, minal bala'il mubaram. Allahumma salli, wa sallim ala. Sayyidina Muhammadin, wa adfa'na minal bala, minal bala'il mubaram. Allahumma salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli. Allahumma salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli. Allahumma salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli. Allahumma salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli. Allahumma salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli, wa salli. وعلى آله وصهبه في كل لمحات ونفس بعدده كل معلوم لك ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Amén.